Al principio, cuando aprendiste a bucear, es posible que se te dijera que respirar oxígeno puro en profundidad es tóxico. El grado en el cual el oxígeno es tóxico bajo el agua depende de factores tales como la cantidad de oxígeno a la que estás expuesto y la duración de la exposición. Recuerda, respirar nitrox nos expone a mucho más oxígeno que respirar aire. Por ejemplo, el EAN32 contiene un 50% más de oxígeno que el aire. Esto significa que, si bien la toxicidad del oxígeno no es un problema cuando se bucea con aire a profundidades recreativas normales, lo mismo puede no ser cierto con nitrox. La mejor manera de comparar los niveles de oxígeno que se encuentran en el nitrox y el aire es mediante la presión parcial de oxígeno, abreviado PPO2 o simplemente PO2. ¿Qué es la PO2? En pocas palabras, es un valor numérico que se obtiene multiplicando la presión ambiente, expresada como profundidad en bares o atmósferas, por la fracción de oxígeno, FO2, que se encuentra en el gas respirable. Por ejemplo, el aire se compone del 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. A un bar o atmósfera, las presiones parciales de cada gas, que se encuentra en el aire, suman un bar atmósfera. En este ejemplo, la presión parcial de nitrógeno es 0,79 y la presión parcial de oxígeno es 0,21 bar atmósferas. El riesgo de intoxicación por oxígeno del sistema nervioso central SNC se vuelve más importante por encima de una PO2 de 1,4 bar o atmósferas. Cada vez más, los expertos recomiendan un límite de PO2 de 1,4 bar o atmósferas para todos los buceadores. La toxicidad por oxígeno del sistema nervioso central es la principal preocupación para el buceador nitrox. Esto se debe a que una vez que se desarrollan los síntomas de toxicidad por O2 del SNC, pueden progresar rápidamente a convulsiones. El umbral para la toxicidad por oxígeno del SNC parece ser 1,1 bar o atmósferas. Sin embargo, la exposición total puede variar desde 1,1 hasta 1,4 bar o atmósferas siempre y cuando estés dentro de los límites de tiempo. El riesgo de intoxicación por oxígeno del SNC se vuelve más importante por encima de un PO2 de 1,4 bares o atmósferas. La PO2 aumenta en función de la profundidad. Mediante el examen de estas cifras se verá que las mezclas de nitrox pobres conllevan un menor riesgo de toxicidad del oxígeno. Esta tabla también ayuda a ilustrar por qué el EAN32 es la mezcla nitrox recomendada para la mayoría de inversiones recreativas. Mediante el uso de una mezcla no más rica que el EAN32, puedes sumergirte hasta el límite de la profundidad máxima de buceo recreativo de 40 metros, 130 pies y aún así no sobrepasar el límite de PO2 de 1,6 bar o atmósferas. Varios factores pueden contribuir a la toxicidad por oxígeno del SNC. Obviamente, superar los límites recomendados de PO2 es uno de esos factores. Otro factor es la duración de la exposición. Cuanto mayor es la dosis total de oxígeno, tal como se determina por una combinación de profundidad y tiempo, mayor es la probabilidad de un ataque al SNC. Otro factor que puede contribuir a la toxicidad por oxígeno del SNC es un nivel de dióxido de carbón elevado. Esto puede ser resultado del esfuerzo o del uso de un regulador inadecuado o mal mantenido. Debes ser capaz de reconocer las señales de peligro y los síntomas, tanto en ti mismo como en los demás, y responder de manera apropiada. Los signos de toxicidad por oxígeno que debes buscar en tu compañero son convulsiones, incapacidad para interrumpir lo que él o ella está haciendo, falta de respuesta o irritabilidad. Los signos de intoxicación por oxígeno del SNC que se pueden observar en uno mismo son distorsión visual o visión de túnel, zumbido en los oídos, náuseas, espasmos musculares, irritabilidad, mareos. Cualquier manifestación de los signos y síntomas de intoxicación por oxígeno del SNC requiere una respuesta inmediata. Lo esencial de esta respuesta debe ser la reducción de la exposición del buceador afectado al oxígeno, ascendiendo. Si notas estos síntomas en ti mismo, haz una señal a tu compañero e inicia un ascenso inmediato, aunque controlado. Si la toxicidad por oxígeno del SNC se manifiesta con convulsiones, el buceador afectado seguramente no puede hacer mucho al respecto. En esta situación dependerá de la respuesta rápida y apropiada de un compañero de buceo que se haya dado cuenta. Independientemente de las acciones que requiera la situación, asegúrate de notificar al personal del Servicio Médico de Emergencias, SME, y al médico de urgencias que el buceador afectado puede haber tenido una reacción a elevadas presiones parciales de oxígeno. La mejor manera de tratar con la toxicidad por oxígeno del SNC es prevenirla. Los pasos que pueden ayudarte a hacer esto incluyen establecer y permanecer dentro de los límites de la máxima profundidad operativa, MPO, limitar la exposición total de O2 a valores seguros, reducir los niveles de CO2. Vamos a examinar cada uno de estos pasos con más detalle. Cada vez que bucees con Nitrox, debes establecer primero una máxima profundidad operativa o MPO. Exactamente esta MPO dependerá de la concentración de oxígeno en el gas respirable y la PO2 límite dentro de la cual hayas decidido permanecer. Tu exposición a PO2 elevadas no solo debe mantenerse dentro de los niveles seguros de como máximo 1,4 bar atmósferas, sino que también no debe exceder los límites de tiempo seguros. Cuanto menos profundo permanezcas, menos riesgo existe de toxicidad por oxígeno. Planifica tu inversión para que requiera el mínimo esfuerzo posible. Evita las corrientes fuertes y recorrer largas distancias. Utiliza solo reguladores adecuados y bien mantenidos. Cuanto más fácil sea respirar de tu regulador, menos acumulación de CO2 experimentarás. Consulta la idoneidad de cualquier regulador que actualmente poseas o estés considerando comprar para el buceo con Nitrox con tu centro de buceo SSI. Aún queda mucho por descubrir sobre las causas exactas de la toxicidad por oxígeno del ECNC. La susceptibilidad a la toxicidad por O2 puede variar de un individuo a otro y de un día a otro. Permanecer dentro de una PO2 límite concreta y tomar precauciones adicionales puede no ser suficiente para evitar la toxicidad por oxígeno del ECNC, que puede causar lesiones personales graves o la muerte por ahogamiento o por otras causas.